La distancia no se para, no contestas mi llamada Me hacen falta tus palabras, tus carices y mucho más Siempre te tengo en mi sueño, adiós, pido tu regreso Sin ti yo me siento preso en esta triste soledad La distancia no se para, no contestas mi llamada Me hacen falta tus palabras, tus carices y mucho más Siempre te tengo en mi sueño, adiós, pido tu regreso Sin ti yo me siento preso en esta triste soledad Ya no te preocupes mi amor, yo te tengo en mi corazón Todo mi cariño es para ti, sé que estás sufriendo como yo por ti Ya no te preocupes mi amor, sé que la distancia no es lo mejor Pero seguiré pensando en ti, hasta que el mundo llegue a su fin Dame una explicación por qué me estás pichando Si yo te estoy llamando y tú no me estás contestando Ah, háblame claro si ya tú tienes a otro Tú no entiendes que me estoy sintiendo solo Desde tu último viaje en que te marchaste Han pasado cuatro meses y de mí te olvidaste No puedo entender si tú me juras que me amas Entonces por qué rayos no contestas mi llamada Ya no te preocupes mi amor, yo te tengo en mi corazón Todo mi cariño es para ti, sé que estás sufriendo como yo por ti Ya no te preocupes mi amor, sé que la distancia no es lo mejor Pero seguiré pensando en ti, hasta que el mundo llegue a su fin Entonces, ¿qué va a pasar entre nosotros? No, porque tú me dices que tú me quieres y que tú me amas Pero te llamo todos los días Y nunca recibo una respuesta No tienes un minuto para hablar conmigo Ya no te preocupes mi amor, yo te tengo en mi corazón Todo mi cariño es para ti, sé que estás sufriendo como yo por ti Ya no te preocupes mi amor, sé que la distancia no es lo mejor Pero seguiré pensando en ti, hasta que el mundo llegue a su fin Ya me tengo que ir, no sufras más por mí Yo te seguiré llamando, creo que tú Contestando Elio DJ Nelson Gringo What's up? Y la India Yo Yo Este es el Independiente Con la India Elio Memo Flow Flow Ya tú sabes No el flow El Independiente Traten de mejorar esta Impersona Justo harass Fast Crash ase As 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 comm As 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 As